y vamos a ver qué es lo que hace al ver tierra bueno pues se puede meter por aquí puede salir que te hace vale pues nada vamos a ver los siguientes terrarios rus y esta no es adoptada esta es una cría que tuve la primera vale en cinco años romero cinta bambú de esos hemos dejado un bambú también por este lado aquí fijaros preparando instalaciones muy buenas amigos y amigas de tortoise garden esta vez vamos a ver cómo pasamos la pequeña rusa que le hemos dejado el hueco de la rusa adulta macho adoptada vale y aquí la tenemos a rus y ésta no es adoptada esta es una cría que tuve la primera vale tiene cinco años este su tamaño es preciosa es un machorro como veis la bola que tiene y estaba aquí la tenía ahora mismo en 0 60 por un metro son estas jaulas acordaros que se pueden acopar 40 40 centímetros por el lado derecho y 40 centímetros por el lado izquierdo vale que vamos a hacer lo aumentaremos los 40 centímetros por allí los 40 por aquí y tenemos un 80 por 0 60 y meteremos a las babies vale las tenemos las tenemos aquí en fila india no sé si las veis allí las pobres en una jaula de 1 por 55 vale 1 por 55 y allí es 1 por 60 no ganar mucho ahora hoy es que hoy no la voy a pasar porque dejaremos este recinto 24 horas en cuarentena por alguna manera y limpiar las jacotas el heno todo lo que vea por ahí y cambiaremos sus platos vale así que dejaremos este terreno 24 horas y acabaremos en un lado 40 centímetros y en el otro lado 40 centímetros pero bueno el caso que nos ve ahora es rossi a la rossi vamos para allá aquí tenemos un nuevo terrario como veis he cambiado el plato he puesto el plato de rus y el macho ya no está lo vemos que lo hemos cambiado de sitio he incorporado sus casas las de sus es la de este vamos a ver qué es lo que hace al ver tierra es este sí que se le queda un buen tamaño aunque siga siendo un metro cuadrado igual que si pusiésemos 1 40 por 0 60 pero está encuadrado y en tierra cosa que esta tortuga la tierra no había acatado aún bueno rus y jornada aquí te quedas ahí tienes a lo de vera que te partió tu compi es un trocito si te gusta ahora te como mucho y bueno en su pasillo por ahí a su túnel que es donde más sombra da su casa por decir una manera he incorporado más corteza de pino para que para que se pueda subir por aquí atrás sin problema veis corteza de pino y pueda subirse a las piedras no se caiga etc vale este túnel lo incorporado aquí como para que haga de barricada para que no venga hasta la corteza de pino y de paso él bueno pues se puede meter por aquí puede salir etc vale pues nada vamos a ver los siguientes terrarios y seguimos viendo a rus y yo creo que está muy contenta acabo de arreglar ya que hace poquito que incorporé la planta de cinta y al aloe vera y al principio bueno lo reo casi todos los días o día sí día no para que vaya enraizando tampoco hay que empapar porque si no la raíz se pudre vale y no baja para abajo mira ya va a descubrir su casita y luego a lo mejor la casa la manda a tomar y la pone aquí pero bueno mi idea es que esté allí allí donde tiene sombra vale que haga un agujerete allí ella que se escarbe se quite sus piedras etc y ahora ves ella va a escarbar y queda sus piedras bueno vamos a ver los siguientes recintos y este para rus y está de lujo me olvidaba un trozo de corteza de pino vale está vamos a poner aquí y aquí será donde yo le ponga la comida vale hoy tiene una hojita de malva lechado pimiento y manzana veis la manzana ya está roida de la anterior jaula donde estaba el recinto se la dejó aquí una hojita de malva vale y pimiento mira ya viene por ahí russi es también de ver un agujerete vamos a russi no quieres no tienes hambre no quieres indagar o sala a indagar a indagar se ha dicho venga alucinando preparando instalaciones con sus sombras abordados sus laterales de friso de plástico para que no puedan trepar aquí tenemos hueco de tres metros no sé si lo haremos a un bolo por ejemplo ha sobrado bolo es una paradalis de 45 años ya que aquí plantándole varias plantas de cinta romero y con él era una casa por allá del fondo va súper bien aquí tenemos una puerta en este espectáculo de terraria fijaros esa tierra lo más seguro de la morba porque quita mucho sitio aún así el terrario lo permite fijaros este va a ser para las radiata aquí irá un friso de plástico ahí y tendremos de ahí hasta ahí hasta ahí vale en 45 tienen cinco años también hemos llenado todo el estanque de bolas de arcilla tierra plantas romero cinta bambú de esos hemos dejado bambú también por este lado de aquí fijaros para la de bolo aquí tenemos las rosas y hemos cambiado y hemos quitado la piedra harley bonin boni y el morroco y y tortugas lovers saludos jose campo y saludos jose hola y bueno vamos preparando recintillos por ahí poco a poco vamos tomando un poquito más de color fijaros qué maravilla visto desde aquí y si esa roca no queda mal la verdad como es bastante grande y esa roca en verdad la puedo dejar ahí inclusive podría meterle alguna roca ahí en medio del macetero aquí para que haga peso y también tape un poco más los agujeros de las entre macetas y todo eso que ha quedado pues igual si le pongo aquí un una roca y tiene una rotondita donde se pueden subir manejarse por todo esto que te dan una humedad increíble ya que abajo es un estanque entonces yo regaré el agua se quedará ahí aquí esto hará humedad vale para radiata bueno vamos viendo más cositas hasta la próxima acordaros darle al like ok 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 ok